Hola, bienvenidas a todas, continuamos con la confección de esta bonita pijama para una niña. En la clase pasada explicamos los patrones, no se lo pierdan, hay muchos detalles interesantes y también les va a resultar mucho más fácil la costura si ven ese video del patro raje. Utilizamos un tejido de algodón plano, 100% algodón, si ustedes desean pueden utilizar también un tejido elastizado, un tejido que estiren no es problema. Vamos a utilizar las medidas para una niña de 7 años, pueden hacerlo de la misma forma, con la misma técnica para cualquier edad. Es por eso que les recomiendo que vean el patronaje para que puedan entender bien cualquier diferencia que haya según las edades. Para comenzar voy a explicarles aquí el corte, ambas piezas, la delantera y el trasero son con la tela al doblez. Aquí la diferencia es que en la parte del delantero hicimos aquí una abertura a la cual le vamos a colocar una tirita al doblez. También en sus manguitas tienen unos volanticos, ya les expliqué las medidas en el patronaje. Y la parte inferior de esta pijamita, o sea el short, es una forma muy fácil de hacerlo, lleva unos volantes en la parte inferior o en el ruedo de ese shortcito. También van a necesitar unas tiritas al 10 con las cuales vamos a pulir el escote. Vamos a comenzar cosiendo la blusa, después pasamos al short y aquí en la blusa lo primero que vamos a hacer es aquí, en esta abertura que tenemos en la parte del delantero aquí, recuerden que en el escote delantero bajamos un centímetro y medio aproximadamente e hicimos esta abertura para dar amplitud y que pase por la cabeza de la niña. Aquí ustedes toman la tirita al 10, estas tiritas deben medir aproximadamente unos entre 3 y 4 centímetros de ancho. Van a coser la parte derecha con la parte del revés, así de esta forma, a medio centímetro de la orilla, sin estirar ninguna de las dos telas y la van a coser de un lado al otro con una costura recta. Después de haberlo cosido van a virar así el 10 hacia la parte de arriba y esta orilla de acá pues la van a doblar aproximadamente medio centímetro. Hacen coincidir aquí la tirita con esta otra costura, así después de doblada y le vamos a pasar otra costurita más recta aquí para terminar de coser este bies en esta parte de adelante. Este sería el resultado después de haber cosido el bies. Ahora confrontamos el derecho de la parte delantera con el derecho de la parte trasera. Alineamos aquí bien los dos hombros, el delantero y el trasero y vamos a hacerle una costura recta, después le pasamos el zig zag o le pasamos el over. Así lo hacemos en los dos hombros. Las costuras las viran hacia la parte del delantero y las planchas. Después vamos a venir aquí al escote y le vamos a coser una tirita al bies. Aquí de estas esquinitas hacia afuera le van a dejar aproximadamente unos 20-25 centímetros y vamos a coser el derecho contra el revés, así. Dejamos esta patica aquí suelta para hacerle un lacito y vamos a coser toda esta tirita al bies por toda la orilla hasta este lado de acá, así. Las vamos a coser y dejando aquí también unos 20 o 30 centímetros. Cuando hayan cosido este bies aquí en el escote, van a venir aquí al extremo, a ambos extremos y van a hacerle una costura aquí, así. Cosen aproximadamente un centímetro nada más y aquí. O sea que desde esta orillita de acá y dan la vueltecita y cosen aproximadamente un centímetro, así. Así como está este. Ya después aquí lo que hacen es virarlo, así, hacia la parte de afuera, con cualquier cosita que tengan que no dañe la tela, no dañe la costura. Lo viran así hacia afuera. Y lo alan. Esto es para que la esquinita esta les quede bien acabada. Aquí con una aguja, pues sacan bien esta esquinita de acá. Después que hayan hecho esto en las dos esquinas, van a venir aquí y fíjense que este es el derecho y van a venir y van a doblar esta orilla y esta hacia aquí, hacia el centro, de esta manera, así. Doblan y hacen coincidir estas dos orillas ahora. Y van a ir cosiendo toda esta orilla, desde acá, desde este extremo, así toda, toda, toda esta orillita. Cuando lleguen aquí, siguen cosiendo igual, así, doblando esta de acá, aquí así, confrontan este borde dobladito sobre la costura, así, y seguimos cosiendo toda la tiritas al bien. Y con estas dos tiritas que quedan aquí afuera, sobrantes, pues hacemos un lazo y aquí quedaría el cierre comodísimo y puede pasar muy bien por la cabeza. Así, ya está listo. Ahora tenemos que trabajar aquí lo que es las manguitas, vamos a hacer los volantes que les vamos a colocar aquí. La medida del largo del volante es el doble de esta, como le explicamos en el patronaje, y de ancho, con costura y todo, de 7 a 8 centímetros. Dijimos que era 5 o 6 centímetros de ancho, pero hay que dejarle un centímetro a cada lado. Aquí con estas tiritas, que son dos por supuesto, una para cada manguita, en una de sus orillas las vamos a fruncir, de la manera que ustedes quieran, de la manera que más fácil les resulte. Las fruncimos toditas aquí en la parte de arriba. Ya después de hecho este frunce en una de las partes o en una de las orillas de la tirita, lo cosemos aquí a la manga. Confrontamos el derecho contra el derecho y lo cosemos aquí con una costura recta, después le pasamos el zigzag o el over. Lo mismo hacemos aquí con la otra orilla de la manga. Así quedaría cosido con la costura recta y después con el over. La costura la viran hacia la parte de arriba y le hacemos una costura de cargo por aquí, por la parte del derecho, sobre el cuerpo de la blusa, lo más pegadito posible a esta otra costura. Ya después aquí ustedes van a venir y van a confrontar los derechos de la parte delantera y trasera y fíjense si se dan cuenta, aún el dobladillo de este volantico no está cosido. Lo hacemos después al final para que nos quede mejor acabado. Confrontamos aquí esta costurita de aquí del volante con el cuerpo de la blusa y hacemos una costura recta y después le pasamos el zigzag o el over. Así hacemos en los dos costados. Fíjense cómo nos queda después de cerrado los costados. Aquí ahora es cuestión de hacer los dobladillos de aquí de la manguita. En la manguita vamos a hacer un dobladillo bien estrecho, así doblamos medio centímetro y volvemos a doblar medio centímetro más y hacemos una costura recta. Y aquí abajo, bueno, en dependencia de los centímetros que ustedes hayan dejado para el dobladillo, pues doblan medio centímetro y después doblan el resto y le hacen una costura recta. Una vez que tenemos cosidos los dobladillos aquí del volante de las mangas y acá abajo, pues ya esta parte superior de la pijama la tenemos lista. Tendríamos que pasar a coser la parte inferior o el shortcito de la pijama. Fíjense qué bonito nos ha quedado, qué sencillita y muy fácil de hacer por cualquiera de ustedes. Ahora vamos a empezar con lo que es el short. Aquí nosotros tenemos que primero que todo, para que sea más fácil, vamos a coser el volante. De la misma manera que nosotros cosimos el volante en la blusa, lo vamos a coser aquí. Lo fruncimos en una de las orillas y después que esté fruncido, lo cosemos aquí al contorno del short. Confronten el derecho contra el derecho de aquí del cuerpo del shortcito y como ya les dije, costuras rectas, pues pasan zig-zag, over y así con las dos patas. Y de la misma manera que hicimos con la blusa, con el volante de la blusa, la costura la viramos hacia la parte del cuerpo del short y por la parte del derecho hacemos una costura de cargo. Para que esa costura pues no moleste ahí en la piel. Ahora confrontamos derecho contra derecho. Recuerden que no hicimos costura en el costado. Vienen por aquí y vamos a coser el tiro trasero con una costura recta. Hacemos unos pequeños cortecitos y estirándolo así ligeramente pasamos el zig-zag o el over y en esta parte del tiro delantero hacemos lo mismo. Costura recta, zig-zag o over. Ahora tendríamos que coser aquí la entrepierna y aquí movemos así el short. Ustedes ven, vienen aquí y vamos a confrontar esta costura del tiro delantero con la del tiro trasero. Una la viramos a un lado y la otra hacia el otro lado para que no nos haga ahí mucho volumen. Póngale un alfiler para que fijen bien la unión esta. Y vamos a coser toda esta entrepierna con una costura recta. Aquí así, miren. Y después le pasamos zig-zag o el over. Después que hayan cosido la entrepierna de la misma manera que cosieron el dobladillo del volante de la blusa, pues vienen y hacen el dobladillito de aquí del volante. Es un dobladillo bien estrecho. De la misma forma que hicimos la blusa. Después tienen que venir aquí a la parte superior y vamos a hacer la vaina para pasar el elástico. Habíamos dejado unos 3 centímetros. Ustedes doblen esos 3 centímetros así hacia adentro. Y aquí en esta orilla doblen medio centímetro. Y vamos a coserlo bien pegadito a este doblez aquí a la orilla por todo el contorno. Dejando 2 o 3 centímetros sin coser para poder pasar después el elástico. Este elástico tienen que medirlo por la cintura. Ustedes le miden la cintura a la niña si se están guiando por la tabla de medida. Igual por la tabla de medida. Y al contorno total de la cintura le quitan aproximadamente 7 o 8 centímetros. Eso sí, el ancho del elástico no puede ser mucho. Porque esta vainita nos va a quedar de aproximadamente 2 centímetros y medio. O sea que el elástico debe medir aproximadamente entre 1 centímetro y medio y 2. Para que quede bien. Por estos centímetros que dejaron aquí sin coser. Ustedes con mucho cuidado pasan el elástico. Así. Por todo, por todo el contorno. Una vez que hayan pasado todo el elástico, cosen los extremos. Y dispersan bien todos los frunces. Y aquí, en esta parte que dejaron sin coser, lo cosen para que les quede bien. Y así nos quedaría ya el short terminado. Después de pasar completamente el elástico, coserlo. Muy bonito, muy fácil de hacer. Comodísimo para el verano. A pesar de los volantes, pues no lleva mucho tejido tampoco. Espero que a ustedes les haya gustado. Si así es, pues háganmelo saber. Compártanlo. Suscríbanse a los que no lo han hecho. Siempre se los pido con mucha amabilidad. Para que nos ayuden con el canal. Un abrazo de grande para todos. Y que Dios las bendiga mucho.